Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar Tienes con los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba Era lo que él no sabe y no lo decía Yo no voy a matar la buena, pero en la mala Vas a un lado cual mundo ala Yo no voy a matar la buena, pero en la mala Vas a un lado cual mundo ala La chifero, la postre de arriba la moví prendida con todo el mundo encima Vi que voy como me tiraba con las copas en manos politos brindando De repente una voz me decía Bien hijo mío que estás celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta Pero por dentro sé que tú estás llorando Que el dinero y jamás Fue aquí bien Que esta gente está solo Cuando lo pones Los planes y los lugares Se viran cuando se acabe El dinero va y viene Pero el tiempo nadie sabe El dinero va y viene ¡Suscríbete al canal!